El cartel que vamos a presentar para ustedes va a ser un compromiso difícil, un compromiso difícil para los técnicos ya que cuentan con la larga experiencia de este luchador que si lo han bautizado precisamente su compadre Arturo Rivera como el rudo de la televisión, Jerry Estrada, acompañado de dos muchachos jóvenes pero también que tienen su capacidad, que tienen su conocimiento y además que tienen todas las ganas de agradarle a este público de Los Ángeles, California, desde donde está transmitiendo la tres veces estelar triple A. Parece que va a arribar en primer término Psicosis y al lado claro está este que es misterioso que verdaderamente impone un estilo magnífico y sensacional, va a ser difícil para los técnicos pero tienen todo el carácter para llevársela. Sí, mira ya volador provocando, quiere lucirse en Los Ángeles este volador, que jaló el peluche ahí del coco al distinguido Psicosis, pero el problema no es con volador, ya te arreglarán tu asunto, vaya que este jet de los cuadriláteros, el más rápido de toda la pradera, que es Psicosis, salió disparado de manera plena y algo le gritaron que no le gustó, vea el entradón y que gente tan participativa, una afición con calificación de 10, lástima que sean técnicos. Vamos a ver aquí qué es lo que hace este Psicosis, tijera corta perfectamente para derribar a este que usa la máscara estilo punk y el tirante es ahí siguiendo de cerca las acciones. Y así como decíamos que heavy metal es rockero, su papá es rockero, con todo respeto es bailador de tropical. Bien, aquí vemos nuevamente las acciones, Psicosis se queda ahí de rodillas, táctica ruda claro que sí, pero estas son las acciones en la primicia de lo que es esta lucha enorme que les estamos llevando a ustedes. Mira nada más, aquí misterioso, ya poniendo condiciones, claro, don Beto, su señor padre, estaba ahí en la tribuna, su mamá, sus hermanos, ellos viven ahí, así que llevaron porra, organizaron a la colonia y les dijeron, vámonos al Sports Arena. Y aquí le quería aplicar una tabla marina y qué velocidad tiene Psicosis para la contrallave, no que no tronabas pistolita. Sí, cuando veíamos que estaba aplicando cruceta con tirantes a los brazos, rápidamente giró para derribar a su oponente misterioso y volador y misterioso han hecho pareja durante mucho tiempo, se entienden perfectamente. Y una de las características que sin duda sale a relucir entre misterioso y volador, aparte de que se entienden perfectamente, bueno pues es la velocidad, además el oficio que tienen a nivel de tapiz. Exactamente, mira nada más, aquí, cómo están llevando la lucha a ras de lona, para aquellos que dicen que los rudos no luchan a ras de lona, o para aquellos, pues no sé cómo llamarles, que se oponen a que suban esas veldades al cuadrilátero, por amor de Dios. Hágame usted el favor. Bueno, pues es que todo es parte de la lucha libre. Claro, es complemento de un espectáculo, ¿no? Exacto, porque la lucha libre, bueno, se ha discutido mucho. Ahí está ya, la lucha, cuando es lucha y ve, este público cómo goza y vibra con el rockero de heavy metal. Sí, efectivamente, es un deporte espectáculo. Algunos dicen que, pues tiene más de espectáculo que de deporte, pero les podríamos decir para muestra, mi querido Arturo, mi querido Ramón, el hecho de que cada luchador mínimo se pasa cinco años previos antes de debutar como profesional. Porque el conocimiento de la lucha libre, de la lucha intercolegial, de la lucha aérea, de la lucha grecorromana, pues no se aprende ni por correspondencia ni en seis meses. Exactamente, y la lucha olímpica. Tienen que llegar con esas bases. Después sabrán si son rudos o técnicos, pero por lo pronto tienen que hacer esto. Aquí está Rey Misterio Junior, de Tijuana, Baja California. Aquí vivió varios años en Los Ángeles hasta que le cayeron sin papeles. No, no es cierto. Hasta que decidió ya de plano meterse a la lucha libre. Este sensacional público de Los Ángeles. Se baja Heavy y dice que se va, porque la gente con sus gritos no lo deja. Mira nada más qué escenario, qué amplitud de pasillo. Y el gesto fiero de este que es Heavy Metal. Y Rey Misterio pide que le apoyen. Y Heavy, Heavy, Heavy está de regreso. Claro, a demostrar, pero ya sacó de sus casillas al rey de la papilla. Pide otro biberón. Y aquí está. Pero doble lo pide. Sí, un biberón cargadón. Y aquí se le escapa. Es la velocidad que tienen. Vaya. Uno conociéndolo ya de frente a Heavy Metal. Era un físico muy bien trabajado. Y Rey Misterio, pese a su estatura, también tiene lo suyo. Vamos, su fortaleza adecuada al tamaño. Y va aquí. Por lo pronto Rey Misterio lo ponen de esta forma. Heavy Metal emocionado hasta que le quita la emoción. Primero con el giro, después con la quebradora. Se duele y Rey Misterio va a pedir el apoyo del respetable. Aquí está. ¿No es Gregorio Núñez el que está ahí sentado a la derecha? Sí, del ancho, ¿no? Su doble. Pero no, no, no creo. No traía boleto. Ah, bueno. Bueno, por lo pronto tenemos ahí en la escena. Esto no se rinde, no se rinde. Y se queja de Faul. Y le dice, mire, el padre cómo regaña al hijo. No, hijo. No le hagas al Tirantes. Se queja de Faul. Y el Tirantes, pues sí, se va con la pinta y consulta entre la gente. Y mira, ¿a dónde va a consultar? A la esquina ruda le dice, ¿verdad que sí fue Faul? Y aquí una uguina muy al estilo de Heavy Metal. Ja, ja, ja. Ya lo puso quieto. Luchadores con un estilo similar, la espectacularidad. Pero mientras Rey Misterio recurre a unas botas cortas, vea lo que decíamos el otro día. Heavy Metal tiene ahí, usa zapatillas, usa tenis. No usa, no usa las consabidas, los botines o las botas. Y aquí ya el Tirantes le iba a levantar la mano. Mire, nada más. Alejan como marido y mujer Tirantes y Tropicasas. Y están, pues, uno que quería marcar Faul, el Tirantes, y el otro que dice que no hubo. Ni porque su hijo, Maestro Tropicasas, usted se compadece del muchacho. Pero esto, esto todavía tiene cuerda. Lucha espectacular la que estamos viendo. Y aquí está. ¡Castigo, castigo, castigo, mi Jerry! ¡Ea, ea, ea! ¡Que se vea! Aquí aparece Jerry Estrada. Y este que es el volador, y no precisamente de Papantla. El juego de cuerdas esquiva bien Jerry Estrada. Vea usted la forma en que proyectan aquí al volador. Sale del cuadrilátero, sube rápidamente, jala del greñero ahí a Jerry Estrada, el Puma. Esto ya calienta, dice Jerry Estrada, la tijera bien aplicada. Vea usted la forma en que roda por todo el cuadrilátero. Va a buscar el manejo de cuerdas de este volador. Ejecutando las peripecias perfectamente. Golpe y la salida de bandera que no logra su objetivo. Jerry Estrada haciendo arte ahí de las obras que sabe hacer. Y con el puño castigaron ahí. Y aquí traen todavía abajo del ring, como puerquito encebado en feria, a Jerry Estrada. La vuelta de campana que le pone aquí Psicosis al misterioso. Y esto se está armando cada vez mejor. Aquí está Psicosis. Patadón que le acomodan ahí. Dice, ¡ay, en el hombro no comoño! Aquí está el misterioso, patada al abdomen. Mira que el misterioso tiene doble responsabilidad. Ratificar su calidad y no quedar mal ante la gente que le acompaña, sobre todo con su familia. Que ahí estaban cercanos al cuadrilátero. Aquí hace una cosa indebida, pero bueno. De vez en cuando los técnicos se ponen rudos. Y aquí el giro para después aplicarle la quebradora. Y el jeda propulsiona. Chorro de triple A sale disparado. Misterioso que toma vuelo. Psicosis que ya está ahí entre las bancas. Mira nada más hasta dónde fue a dar. Y Pamba le quiere dar a esa dama. Ah, qué dama tan de carácter fuerte porque miren nada más dónde fue a quedar Psicosis. Es que, uf, este es un luchadorazo. Y le van a decir a Psicosis que regrese al cuadrilátero. No quiere entrar. Ya lo hace Heavy Metal con Rey Misterio Jr. Vaya duelo este. Qué velocidad se imprimen. Y vaya giro que le dan. Lo tomó de la muñeca. Y lo hizo como valero. Le dio una vuelta terrible. Aquí la proyección contra Rey Misterio Jr. Al esquinero recibe con patadas. Ah, Heavy Metal. Va de un lado para otro. Aquí lo tiene. Con este giro espectacular está Rey Misterio Jr. Haciendo de las suyas. Y este se lo copió algún rudo. Ah, no. Este es nuevecito. Vaya manera de poner tijeras. Hay ojeras de cotorro, dijo el paisano. Manera de castigar este Rey Misterio. Al Heavy Metal, a Jim Morrison del cuadrilátero. Aparece Jerry Estrada. Saca con salida de bandera ahí. Pero nada. Vea usted la forma en que proyecta aquí. Misteriosa. Aparece voladora al quite. Tacleada que le ponen a Jerry Estrada. Apoyados aquí los técnicos. El manejo de cuerda. Se lo lleva con este mortal hacia atrás. En esa plancha. Cuerdas de por medio. Pero el tropicasas. Ah, tropicasas seguetas. No le importa que haya cuerdas. Tacleada de Rey Misterio contra Heavy Metal. Aquí está el manejo de cuerdas. La tijera. Y vea usted la manera en poner aquí. Esta huracarrana enorme por parte de Rey Misterio Jr. Y allá abajo andan al correle pollito que te alcanza el gavilán. Quien anda ahí es este psicosis. Y este que es el misterioso. La verdad es de que corre, corre. Y aquí está de rodillas. Ya no tiene caso. Ya sometidos dos rudos. Los técnicos se llevaron la primer caída. En Televisa. Lo estelar es triple. Y esta, amables amigos, es la segunda caída de este foro de Los Ángeles, California. La tres veces estelar. Pocas veces hemos visto una coordinación tan perfecta. Y la manera de jugarse el físico. Tal parece que estos técnicos, su lenguaje es el equilibrio. Y aquí no lo puede creer, este que es Jerry Estrada, que ha sido opacado por la calidad de este inigualable, súper, súper luchador, espectacular como pocos, Rey Misterio Jr. Lo que no le alcanza en este momento en relación al Puma Jerry Estrada es la estatura. El tradón en el Sports Arena de Los Ángeles. O arena, como dicen ellas. Vamos al Sports Arena. Bueno, pues aquí estamos. Y qué manera tan espectacular. Ya se enojó el Puma Jerry Estrada. Y claro, no era para menos. Aquí están haciendo quedar mal al Puma. Y eso no lo quiere, pero las patadas voladoras están siendo recibidos. El Puma opta por un breve descanso. Y como le dice la gente que tiene miedo, que regrese. Vea, este público es entregado al 100%. Y se equivocó, se equivocó al fondo. Heavy Metal chocó con psicosis. Y vea, ya se va haciendo el berrinche de la vida. Se cayó solito. Y el Puma está regresando. Y Heavy Metal ahora como que recibió así arengado por el público de que no sea chillón. Le dicen para chillón, su papá en su época de luchador. Así le decían el chillón tropicasas. Véngase para acá. Y dice, sí, sí me voy. Pues véngase. Y nos vamos saliendo a las Hamburger and Hot Dogs. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí está Heavy Metal. Está también misterioso. Sujetando aquí la pierna para derribar al misterioso. La agilidad de este Heavy Metal es sorprendente. Vea ustedes la pasada de lado por parte del misterioso. Proyecta diferencia en tonelaje por parte de misterioso. Que saca con tijeras del cuadrilátero a Heavy Metal. Pide tiempo aquí. Dice, aguántame la risa, maniacón. Cachetada que le ponen allá a Jerry Estrada que todavía resbala. Aquí está este que anda crecidísimo. Este es misterioso. Atacó por traición. Así es, a la malagueña. Eso no lo deben de hacer los técnicos. Hay momentos en la vida de un luchador, mi querido Arturo. Ahí se lo justifica. Mi querido Ramón. No es justificación. No, no, no. Únicamente, ¿sabes qué? El que es técnico siempre tiene que ser técnico. Hay veces que tienes que aplicar las mismas armas que tus rivales porque se ponen incontenibles. Ahora lo están pasando en todo lo alto a este psicosis y queda conmocionado. Le va a repetir la receta. Vamos a ver si lo puede hacer. Salida de bandera perfecta. Y es que hay que portarse. A veces hay que tratar así a estos rufianes. Y ya bajó del cuadrilátero. ¿Y dónde está psicosis? Dice, caray, ¿dónde quedó psicosis? Ah, pues ahí. Y le dan cachetadas también al Puma Jerry Estrada. Y no estamos de acuerdo con Jesús Zúñiga. Lo respetamos. Pero tú estás con los malos. Con el bando de guácala de pollo. Pero por ser Estados Unidos. Fushi the Chicken. Así es, en efecto. Y bien, vamos a ver aquí nuevamente a Heavy Metal que va contra Misterioso. Heavy Metal midiendo, tanteando y dice, Heavy Metal, aviénteme mejor. A este rey de la papilla, Rey Mysterio Jr. Proyecta contra las cuerdas. Esquiva perfectamente. Lo alcanza a cazar ahí. ¡Ea, que se vea! A ver usted la habilidad. Está bueno para que vaya a cazar patos allá en la laguna de Chapala. Este Heavy Metal proyecta hacia las alturas y remata contra la lona. Patada al pecho por parte de Heavy Metal, castigando a Rey Mysterio Jr. Sin cosis, no se deja esperar, dice. Este chaparro me la debe. Dice el Heavy Metal. Déjame el otro ratón. Déjame el otro ratón. Y vas a ver de qué cuero saben más correas. Aquí lo sujetan entre Heavy Metal, psicosis y Jerry Estrada. ¡Vaya proyección! El rostro se estampó ahí contra los tensores y en la máscara le marcaron triple a Arturo. Sí, se lo van a dejar impreso un buen rato. Y aquí, como está derribando de esta manera el Puma. ¡Cuéntale, tirantes! Y uno, dos, tres. No, y parece que llegó a salvar el misterioso que entra con muchos ímpetus. Decíamos, crecido ante lo que es estar en casa. Ya lo pone quieto, psicosis. Aquí no hay miedo escénico. Aquí nada de que estaban en otra tierra. Aquí se ambientaron luego, luego. Porque el público respondió con creces. Miren, nada más vaya manera de tirar patadas. Se queja de faul, pero no hay nada. No hay nada. Ahí es lo que dice psicosis. Simple y sencillamente, Tropicazas va a marcar de que procure no volver a repetir esa acción. Porque, pues, le podría fallar la vista y entonces, ¿quién sabe? Y aquí psicosis va y le dice a la gente, yo soy el guapo de la película. Así como me ven con esta corramenta. Miren nada más el señor con su bebé ahí gozando. Yo sé vestir más que cualquier toro de miura. El miura de los cuadriláteros. ¡Ah, como heavy metal! Pues esto no debe ser heavy metal, proyectó a Rey Misterio sobre volador. Y esto, no, nada más, no es descalificación. Nada más es ratificar que los rudos, los rudos, los rudos, ganan en cualquier parte del mundo. Y estamos de acuerdo en que la tercera caída debe de ser tan espectacular o más de lo que ya hemos visto. Aquí, gozosos los rudos, están todavía festejando. ¿Usted cree que dejaron descansar? Pero para nada. Lo que llamó la atención mucho en Estados Unidos con la presentación de AAA, fue, por ejemplo, que a diferencia del luchador estadounidense, que por la complexión física son muy pesados para tratar de desarrollar este tipo de lucha libre. Pues la gente estaba fascinada viendo todo este accionar. Aparte de allá, pues las reglas son otras. Y vamos a ver. ¡Ah, miren nada más! Se escapaba como se le escapa el nieto al abuelito. Y aquí, patada al muslo. Aquí no hay ni qué quejarse. Psicosis está crecido después de ver de que Heavy Metal ha hecho con el rey del pañal desechable todo y más. Aquí por lo pronto lo tienen y el Puma Jerry Estrada baja de esta forma. Pone quieto también al volador. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien están los rudos! ¡Están dominando! ¡Se sienten en su ambiente! Y es que ya lo sabe, entre más le chiflan al rudo, es como recibir aplausos. Así que síganle aplaudiendo al técnico y chiflenle a los rudos. Y tú, ya sabes, amigo, que vas a la arena simple y sencillamente. ¡Diviértete! ¡Gózala en grande! ¡Niños, háganos caso! ¡Váyanle a los rudos! ¡Así es! Mientras tanto, ahí la vuelta de campana enorme. Y si le van a los rudos, Santa Claus y los reyes, se van a poner guapos. Se van a poner amarillos. Se van a retratar en la taquilla. Por cierto, alquilamos productor para fotos de Santa Claus. ¡Bien! Aquí en esta emotividad de la tercera caída, vemos cómo los rudos siguen en la escena. Tienen nominado el panorama. Jerry Estrada que sube, codazo a la humanidad. De este que es el volador. A misterioso el tirante no lo deja entrar. Ya hicieron presa de volador. Rey misterio abajo de la escena, pero parece que regresa. Aquí el público expectante, como ve, que están regresando los técnicos, Jesús. Efectivamente, aquí viene la reacción, la esperada reacción de este público 100% técnico de Los Ángeles, California. Y desde luego de todo el interior de la República Mexicana, cuando se queja. ¡Faul! Este que es psicosis. De ninguna manera, Ramón. ¿Qué pasa? No, no, no. A mí me parecía que únicamente el tirante será injusto, pero ya veo que no solamente lo es él. Si no hace de sus cómplices a Ramón Castillo y a Arturo Rivera, se merecen esto y más. Que lo persiga ahí el misterioso y que le dé su merecido, este que es Rey Misterio Junior. Toma tu merecido, le dijo. Así es, mira que la esperta se merece. Ahorita que va en Heavy Metal le vamos a pedir que te dé una dotación de huracarranas con quebradoras para que te alivianes. Y las patadas aquí a la malagueña por parte de volador que le está dando a este que es Heavy Metal sacándolo del cuadrilátero. No digas que esto es legal, Chuchu Zúñiga. Es completamente válido. Recuerda que el viejo adagio que dice que en la guerra y en la lucha libre, todo se vale. ¿Y más? Bueno, aquí por lo pronto el misterioso lo hace fallar muy bien. ¡Epa! Dice el Jerry Estrada. ¡Epa! ¡Para tu camión! ¡Para tu troca! Como dicen allá los paisanos en el área de California. Acá chetadón que le están poniendo y dice, pégame si eres tan hombre. Y le hizo caso. Y aquí se lo quiere llevar al toque de espaldas. Se defiende el Puma. Lo tienen ahí. ¿Lo va a llegar a salvar? ¡No! No lo están salvando. Sino que por entrar a cuidarse, miren nada más lo que está sucediendo. Aquí los rudos en verdaderos aprietos. Pero no ha pasado nada. ¡No se espanten! ¡No se cimbren! Que los rudos siguen en la escena. Proyección ahí por parte de los técnicos. Castigando a Heavy Metal y a Psicosis. Y ahí piden la entrada de Jerry Estrada. Aparece misterioso. Aquí está la estrella. Quería aplicar la rana. Pasa de lado Jerry Estrada al misterioso. Y rompe atinadamente. Y allá la plancha. Pudimos observar al fondo contra la humanidad de Jerry Estrada. Una plancha leve por parte de este misterioso. Sacan del cuadrilátero también a Psicosis. Vea usted la forma en que se va gateando Jerry Estrada. Se queda aquí esta cegadora para sacar del cuadrilátero a Heavy Metal. Y Rey Mysterio Jr. Vea usted el vuelo enorme. Enorme. Y cae de pie todavía después de castigar la humanidad de Heavy Metal. Con ese mortal hacia el frente ejecutado por Rey Mysterio Jr. Aquí están los vuelos que siguen en su máximo esplendor. Psicosis hasta donde fue a dar. Y vea usted. Este es volador. Ahí está contra la humanidad de Psicosis. Y aparece Misterioso también. Que va a la altura de la tercer cuerda. Aquí quedan completamente desvanecidos estos dos gladiadores. Quedan en el centro del cuadrilátero estos que son Jerry Estrada. Y el misterioso proyecta contra las cuerdas. Lo pasa. Y aquí está. Entreteje bien con tijera al cuello. La rana que alcanza a pasar de largo. Jerry Estrada pero devuelve nuevamente. Ese que es Misterioso. Y ahí está el conteo del tirantes antes de que empiece el conteo. Ahí está rompiendo el castigo. Bueno, se fueron más de tres segundos. Foul de Jerry Estrada. Ahora sí cuenta tres. Los rudos, los rudos, los rudos. Colmillada del fuma Jerry Estrada. Bueno, se tardaron demasiado en contar. Y de esto y más platicaremos. Televisa con la emotividad en Los Ángeles, California. ¡Suscríbete al canal!